Los que nos defienden fueron los que estuvieron matando. La represión empezó en Managua, pero después se trasladó a los municipios y departamentos. En Ciudad Sandino fue bien fuerte el día 20 de abril, que hubieron cuatro muertos. Entre esos cuatro muertos estuvo mi hermano. Se quieren lavar las manos. Como dice nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, que los muertos son inventados. Y yo soy alguien viviente, víctima de la masacre que ellos hicieron. La muerte de mi hermano no es inventada. Nosotros queremos que sepan que Nicaragua no es un pueblo que está dormido. Que Nicaragua está resistiendo y está luchando. Lo que yo les pediría es que alcen nuestra voz. Que esto lo difundan por todos lados, para que todo el mundo conozca lo que está pasando en Nicaragua.